Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a utilizar la herramienta multilínea del módulo Draft. Primero nos aseguramos que el plano de trabajo sea LXI, así que le damos para que la rejilla se nos sitúe en LXI y vamos a crear una cara utilizando las multilíneas, le damos aquí y vamos a ponerlo por ejemplo aquí, seleccionamos puntos de la rejilla, tengo activada la restricción de pertenencia a puntos de la rejilla y hacemos un objeto como nosotros queramos, por ejemplo así, lo cerramos y vemos que se nos crea una cara, una cara que tiene una parte negra, que esto nos indica hacia donde apunta la normal, porque las caras tienen una parte digamos interior y otra exterior, esta cara vamos a extruirla, la seleccionamos y dentro del módulo Part, con la opción de extrusión, podemos extruirla en la dirección que nosotros queramos, vamos a hacerlo para que sea vertical a lo largo del eje Z y vamos a hacerlo una distancia de 5 milímetros, por ejemplo, le decimos que creamos un sólido y le damos al OK y así se nos crea este objeto. Normalmente este tipo de objetos siempre lo solemos crear con bocetos, porque así ponemos las restricciones y es todo más sencillo, pero si queremos hacer algo rápido lo podemos hacer directamente desde Draft con la multilínea. Vamos a crear otro objeto, le damos a la multilínea, creamos otra cara, por ejemplo, vamos a poner esto así, cerramos, ahí se nos crea la cara, la vamos a extruir otra vez, nos vamos aquí a Part, pero ahora la vamos a extruir de forma oblicua, en vez de la dirección Z, posee la dirección, aquí ponemos el vector que apunte 1 en la dirección de las X, es decir, que se va a extruir de manera oblicua, vamos a decirle que cree un sólido y que sea de una longitud de extrusión de 8, y ahora fijaros que se nos ha extruido de forma oblicua, le hemos dado un vector que tiene como entre las X y otro vector que tiene el componente de las Z, con lo cual se nos ha extruido en esta dirección. La multilínea es muy útil para crear planos auxiliares, vamos a darle aquí y vamos a crearnos un plano que esté apoyado sobre este cubo, seleccionamos tres puntos, un punto aquí del vértice, otro punto de aquí de la rejilla, otro punto de aquí, y veis, se nos ha creado aquí este plano auxiliar, pero es que ahora además este plano lo podemos extruir también normal a esta dirección, que no sabemos qué dirección es, pues le damos, vamos a extruirlo de manera normal a su, a su, que sea perpendicular o paralelo a su normal, es decir, le vamos a decir, le damos aquí, para que se nos extruya a lo largo de su normal, una distancia de, por ejemplo, 2, le damos aquí al OK y veis, que yo no sé qué dirección tiene esto, pero lo hemos dicho que vaya a lo largo de su normal, vamos a crear otro plano auxiliar, pero esta vez lo creamos en sentido contrario, seleccionamos aquí este punto, y ahora lo hacemos en sentido antihorario, seleccionamos otra aquí, otra aquí, y otra aquí, y veis que ahora aquí nos sale negro, porque su normal está apuntando la parte interior, se considera ahora que es esta de aquí, y si ahora a esta le decimos que lo queremos extruir de manera normal, a lo largo de su normal, una distancia de, por ejemplo, 3, le damos al OK, y veis que se nos extruye, pero hacia, hacia el otro lado, en la otra dirección. La multilínea, además, es muy útil cuando queremos, cuando queremos hacer dibujos, estamos documentando y queremos hacer dibujos, por ejemplo, flechas, así podemos poner aquí, pues una línea aquí, otra línea aquí, así, para señalar, terminamos, aquí hemos hecho esta línea, y ahora con la línea normal, completamos una flecha, y hemos creado una flecha, que luego podemos añadir texto, y nos sirve, pues para que nuestras documentaciones queden mejor, y también podemos crear recuadros, que nos encierren lo que estamos haciendo, así, por ejemplo, vamos a poner uno, un recuadro por aquí, así, así, por ejemplo, y ahora lo cerramos aquí, se nos crea una cara, pero para hacer documentaciones es mejor que no sea una cara, así que vamos a sus propiedades, y le decimos, que make face igual a false, es decir, no queremos que esto forme una cara, con lo cual se queda solo como líneas, y nos permite hacer recuadros para nuestras documentaciones, pues vamos a empezar a practicar, así que yo os propongo los siguientes ejercicios, ejercicio número uno, que hagáis una pirámide en la que sus caras estén extruidas a lo largo de sus normales, esta la hacéis directamente poniendo primero este objeto de aquí, este bloque, en el que luego ponéis aquí una altura, fijaos que he situado el plano de trabajo, para poder hacer una línea aquí en la vertical, y luego a partir de ella, con la multilínea, pues generáis una cara, y la extruís, y le dais un color, y así lo vais repitiendo con todas, y vais generando, pues esta figura de aquí. Como ejercicio número dos, os propongo que hagáis planos, que esto lo utilizaremos para hacer planos auxiliares, sobre los que luego podemos situar objetos, así que os propongo que hagáis estos planos, uno en el eje de las X, en el XZ, en el ZX, en el ZY, y luego estos planos oblicuos, que están a 45 grados, a 30 grados y a 60 grados. Para ello, hacéis el cuadrado, o el rectángulo, o la forma que le queráis dar al plano, y las rotáis, paralelas al plano que corresponda. Y finalmente, como ejercicio número tres, pues vais a poner bonita la lista de componentes, en este caso, del Printbot Scarabajo, del Printbot Beetle, así es como lo he dejado yo, que lo he ordenado por piezas impresas, por los sensores, los servos, las juntas tóricas, los tornillos, y luego dentro de cada recuadro, pues tengo puesto los textos, y he puesto también flechas, y en fin, es un ejemplo de cómo podéis dejar la documentación más bonita. Para hacerlo, este ejercicio, partís de la lista de componentes que yo os doy aquí, que ya está apoyada sobre el plano XZ, y las recolocáis, y le ponéis cuadritos, y lo dejáis bonito. Esto es todo, desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.